A las 7.29 estamos de regreso en Abre los Ojos ahora para conversar con el ex congresista, ex primer ministro y constitucionalista Javier Ballerriestra. Buenos días Javier, gracias por venir. Gracias querido Beto por la invitación. Estábamos revisando algunos récords de primeros ministros y según nuestra constatación, sigue siendo el dueño del récord de la brevedad, dos meses y 17 días, ¿correcto? Pero me parece también que a raíz del golpe de estado de Velasco, en octubre del 68, quien era primer ministro, unas cuantas semanas menos que yo, se vio obligado a irse, ¿no? Así que, en todo caso, está en pugna el primer premio y lo acepto muy honrado porque un premierato en el Perú carece de trascendencia por la estructura constitucional del Perú que lo hace realmente inútil, aunque debería ser constructivo. Desde tu óptica de ex primer ministro, ¿cómo observaste la crisis Lerner? ¿Qué te pareció su trabajo y el final de la historia? No, él me pareció un hombre serio, técnico, pero que para ser el debut de un nuevo régimen que cayera en unas cuantas semanas, en cuatro meses, fue una cosa precipitada que damnificó al régimen, ¿no? Ahora, has dicho que el cargo es, digamos, casi casi simbólico, que no tiene mucha trascendencia, ¿por qué? Sí, yo hago un juego de palabras en francés, no es premier, el dernier, no es primero, es último. ¿El último ministro? El último, porque realmente su misión es presidir, puede no tener cartera, presidir las sesiones del consejo y yo, por ejemplo, fui presidente del consejo de ministros y yo no tenía ninguna cartera, simplemente mis opiniones eran de carácter político, que se las llevaba el viento, tanto es así que no sintonicé con un régimen al que quería democratizar. El de Fujimori, por si algunos jóvenes no lo recuerdan. Así es. Ahora, pareciera que el premier es una especie de parachoques, ¿no? Es una especie de chaleco antibalas, porque siempre cuando hay un conflicto, una agitación social, al que se manda, digamos, de enviado es justamente al primer ministro, y esto le ha pasado también al señor Oscar Valdés. Así es. Acaba de debutar y ya está con problemas. El premierato es una afición hasta hoy decorativa, porque el premierato es más obra de otro tipo de parlamentos. Por ejemplo, el premierato español, el premierato francés, es fruto de la composición de la Cámara que hace que sea elegida para tal cargo una persona perteneciente a la mayoría. En cambio, aquí no, acá es una decisión mano militar y del jefe de Estado, así que tiene otras características disminuidas. ¿Cómo has observado la crisis de Cajamarca, digamos, en sus últimos episodios? El premier Valdés parecía que iba a anunciar un acuerdo, estaba sentado a la mesa ya con el presidente regional y finalmente fue desairado públicamente delante de las cámaras de televisión. ¿Esto cuánto debilita o fortalece a un gobierno o cuánto podría ser el inicio de acciones mucho más fuertes? No, no. Realmente lo debilita y lo fragiliza, porque no puede ser que llegado un primer ministro que debuta y que anuncie una victoria y lo que venga es una indefinición o un desastre, eso es sumamente grave, porque yo soy aprista no militante, pero yo no deseo el fracaso del régimen. Yo deseo su éxito para que la democracia marche adelante, pero con estas figuras como la que estás relatando, realmente termina descalificándose el sistema. Entonces, más allá de una pataleta o de un desaire, ¿esto tiene un efecto político sobre el gabinete entrante? Comienza desgastándose, comienza con un desaire grave de tipo popular, que no ha logrado resolverse ni el problema, sino que al contrario, lo ha complicado. Pero, ¿en qué estás fallando, de acuerdo a tu experiencia? ¿Por qué la crisis de Cajamarca se extiende indefinidamente y no parece tener un punto de salida? Porque más que un problema político, es un problema social, de lo que está en la entraña, en lo subyacente, en lo de abajo, de las tensiones populares. Las cifras económicas de que tenemos resultados determinados, no significa que eso responda a la situación del país, en que hay una inquietud, no hay agitación, en el sur hay agitación, en Cajamarca hay agitación, de tal manera que debemos estar alerta para evitar un sismo, ¿no? Y por eso digo yo, hay que apoyar a Humala y no hay que ensañarse con él, ni hay que desafiarlo, porque eso es negativo para la estabilización de la democracia. Ayer estuvo aquí el almirante Jean Pietri, y él opina que lo que está pasando en Cajamarca, en realidad, es asustado por subversivos. Él dice que Saavedra, que es una de las cabezas visibles de la agitación, sigue siendo un MRTista, sigue siendo un subversivo, incluso le llamó Terruco directamente, y quería saber si coincide con ese punto de vista, es decir, ¿estamos asistiendo a un recruecimiento, a un resurgimiento? Bueno, esto está en relación con lo que dije en el prólogo de nuestra entrevista, esto no solo es una agitación política partidista, sino que tiene una entraña social, en lo profundo hay una crisis, y no nos puede llevar a buen destino si no sabemos manejarla. Yo comparto totalmente la tesis del almirante Jean Pietri, me parece que hay una convulsión social subyacente. Claro, pero digamos, entre convulsión social y subversión, digamos, hay cierta distancia. Una cosa es que un pueblo salga a la calle a protestar. La convulsión es un estado de agitación, y la agitación política es cuando aparece el líder que conduce ese fenómeno, así que hay que prestarle atención a las dos etapas del proceso. Y de lo poco que hemos visto en los medios de comunicación, ¿te parece que Saavedra sería ese líder? Hasta ahora no podemos saberlo porque en esas cosas hay dobles papeles, pero hasta ahora figura como la persona que está a la vanguardia del tema. Diera la impresión que incluso manejara al propio presidente regional, que estuvo en esta negociación intentando por todos los medios que él ingrese al recinto, y por lo que se vio en televisión parece que con la mirada canceló la negociación. Así es. No, bueno, lo peor en estos casos es mandar al que manda. Entonces eso realmente indica una crisis estructural de mucha regambre. Y porque además pareciera que se han entendido mal los roles de los gobiernos regionales, porque Gregorio Santos ha dicho que el que manda en Cajamarca es él, ¿no? Habría que dejarle claro cuál es el rol del poder ejecutivo. Es decir, ¿un primer ministro tiene una jerarquía mayor que un presidente regional o no? ¿Un presidente de qué? ¿Un primer ministro tiene mayor jerarquía que un presidente regional? No, no, porque la región tiene unas características autónomas, autárquicas, y ahí las decisiones propias de la región corresponden a todo el sistema regional. El premier es una figura decorativa, de carácter nacional, pero no manda ni siquiera en el propio gabinete. El gabinete simplemente es un opinante. Bueno, si lo llamamos figura decorativa ya queda totalmente desacreditado, ¿no? Sí, porque lo que pasa es que hay que partir de la concepción que yo tengo de la estructura del Estado peruano. El Estado peruano, tal como está constitucionalmente, está mal y con mal destino, y no se ha reformado, no se ha querido ir a la reforma por la cual hemos predicado muchos, entre ellos yo, por ejemplo, la existencia del unicameralismo. Bueno, ¿cómo se mantiene el unicameralismo cuando la tradición histórica del Perú es bicameral? El Senado y la Cámara de Diputados. Yo propongo un Senado que sea un Senado funcional, en parte de representación popular y en parte que sea por las funciones, es decir, capital, trabajo, sindicatos, etc. Hay que reformar el sistema en materia de jurisdicción constitucional, etc. Y reintroducir un sistema distinto. Pero realmente lo que nadie se da cuenta aquí, porque Fujimori está en la cárcel, pero todo el sistema que impera desde el punto de vista constitucional e institucional es obra del Fujimorismo. La carta que rige, ¿cuál es la del 93? Aunque se jure por la del 79. Se perjure por la del 79. ¿Es un perjurio? Bueno, cuando se jura por una carta que no se cumple, entonces yo escurré por la del 79 y luché hasta el final para irme. No, no, me bloquearon y tuve que quedarme los cinco años, que fueron bien desagradables. Fueron un lecho de procustos. ¿Qué significa esto? Ah, el lecho de procustos fue castigado por sus excesos libidinosos a ser atado de pies y manos y que mujeres bellísimas lo rondaran y lo tentaran. Es una especie de tántalo erótico, digamos. Y él no podía actuar. Así que entonces es cuando una persona está impotentesada, que no tiene el poder, no tiene la potestad de actuar, le dice el lecho de procustos. Y entonces, digamos, el precursor de este juramento fuiste tú. El precursor de este juramento no, porque la carta es anterior a mí. No, 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 pero de jurar por una constitución que no está en vigencia. Ah, bueno, te refieres al Parlamento. Sí, sí, yo juré eso. Pero adré, digamos, para que no valiera. Para que no entendiera que yo claudicaba y que iba desesperado a ser diputado. A mí me aparecí de diputado, de congresista, porque Alan García tuvo la cortesía de invitarme. Me puse en el último puesto, creyendo él y creyendo yo que no iba a salir, pero resulta que pasé del puesto 35 al 5, sin hacer propaganda ni nada. Pero entonces al llegar al Parlamento dije, ¿qué hago? ¿Juro o no juro? Entonces él no podía claudicar y dije, jura usted cumplir por la constitución del 1993, no, 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 dice la constitución imperante, dice, sí juro por la constitución del 1979. Y nadie protestó, nadie reclamó. No hubo el rebote en medios que existió el 28 de julio de este año. Así es. No pasó nada. Nada. Entonces, ¿podemos concluir que el juramento del presidente Humala es simbólico, válido, inválido? Yo creo que es simbólico porque no ha hecho nada respecto al tema. ¿En qué hemos avanzado? ¿En qué intención se ve de reestructurar esto? ¿Por qué no vamos a la reforma constitucional, como estábamos hablando, y restaurar la carta del 739? Porque todo el mundo se le asusta cuando hablan de eso. No, pero se asustan porque se ha creado un prejuicio y se ha creado un fantasma. La carta del 79 es una carta vanguardista, es una carta democrática, magníficamente bien redactada y concebida, en la que hubo mentes poderosas como la de Luis Alberto Sánchez y otras personas que estuvieron en la Asamblea Constituyente que dio lugar a que construyéramos una carta vanguardista de excelente categoría. Después vino la del 93, que es la carta pragmática. Entonces, el Perú es antifujimorista y no quiere soltar a Fujimori, no lo quiere indultar. Sin embargo, toda la estructura, todo el aparato, el aparato judicial, el aparato legislativo, el aparato ejecutivo, es de estructura Fujimorista. Esa es la carta del 93, con la del 79 tiene un parentesco remoto.